¿Qué puede hacerle frente a la majestuosidad de la Torre Eiffel? Solo la elegancia y los códigos clásicos de Saint Laurent, que su diseñador Anthony Bacarello ha interpretado con sus recuerdos de los años 80. Soñé con ellos porque tenía 10 años y no los veía como algo poderoso, los veía como algo festivo y ligero, incluso si ese no era el caso en los años 80. Los recuerdo con luz, con una mujer fuerte y segura, que no es agresiva, porque no me gustan las mujeres agresivas. Me gusta una mujer segura de sí misma, que no está asustada y que no lucha. Así es como vi los años 80. En el dramático espectáculo de Luz Negra, la transparencia, el brillo y el animal print aparecen en las siluetas sensuales de esta colección, en la que el negro se alza como el rey absoluto. Las largas piernas de las modelos se realzan a través de pantalones cortos y de mini vestidos, algunos con lazos asimétricos de talla XXL y otros que llevan el smoking a nuevas dimensiones. Imposible no apreciar los accesorios. Las gorritas tejidas contrastan con las botas altas y las cortas con plumas que acompañan a los shorts en forma de globo, esos mismos que vemos combinar con chaquetas doradas y con sombreros de copa. Las sombreras formaron parte de las siluetas de la colección, para la cual el diseñador se inspiró en Betty Catreau, amiga y musa de Yves Saint Laurent. Su actitud es la que se traduce a través de las manos en los bolsillos de las modelos vestidas con traje y sin nada bajo. Antes de culminar, llega la sorpresa de los colores neón, con vestidos que brillaban en la oscuridad. Debe terminar con una nota positiva y fresca, algo muy típico de Saint Laurent, con una mezcla de colores que a veces son un poco arriesgados. Cada temporada disfruto proponiendo algo diferente. Cada colección, los fieles amantes de la firma se atrincheran en primera fila para no perderse tales sorpresas. Kate Moss, Charlotte Gainsbourg, Bianca Jagger, Felicity Jones y junto a ellas, la nieta de Grace Kelly, Carlota Casiraghi. Quédate con Hola TV.